Cursos de posgrado en el Partido de la Costa. Si tenés un título de grado de 4 años de duración y querés seguir capacitándote, ahora lo podés hacer en la Costa. Posgrado en Formulación y Evaluación de Proyectos. 110 horas reloj, con clases teóricas y prácticas. Dictado y supervisado por la Universidad Tecnológica Nacional. Comienza el 4 de junio. Cupos limitados. Informate, llam al 02246-433-026 o inscribí a dgbcórtate arrobalacosta.gov.ar Municipalidad de la Costa.